Vamos rápidamente hasta el barrio San Isidro de Lambaré. Ahí está Nata Cáceres. ¿Cómo estás, Nata? Buen día. Buen día, Alexis. Buen día a todo el equipo ahí en piso, también a todos los televidentes. Efectivamente, estamos haciendo el seguimiento de este nuevo caso de feminicidio que conmociona a todos luego de que una joven de tan solo 20 años haya sido asesinada tras ser arrollada en reiteradas ocasiones por quien sería su expareja. Un joven identificado como Osvaldo Luis Aracho Fernández. La víctima fatal, Katia Monserrat Brites. Está con nosotros su hermana, Joana, a quien ya le hacemos extensivo también nuestros más sentidos pésames como medio de comunicación. Joana, una familia que hoy pide que se haga justicia y, como decimos, era como una crónica anunciada porque tu hermana ya fue víctima de violencia, inclusive anteriormente por parte de Osvaldo. Sí, en el 14 de febrero de este año, él justamente había dañado a ella físicamente acá justamente en la casa. Él entró, trepó el portón. Así como ustedes ven, el estado era más bajo. Se puede ver ahí que mi papá intentando solucionar el tema, al menos apaciguar un poco, él había puesto más varillas y él había entrado y le provocó múltiples golpes en el cuerpo, en su carita, en su cabeza. Acá en su casa, ¿no? Sí, y de ahí salió todo el tema que ella hizo una denuncia por intento de feminicidio y no sé qué pasó con la justicia que pusieron como violencia familiar. Cuando ella casi también en esa vez pierde la vida. Ella estuvo con contusiones, con golpes muy fuertes en la cabeza y se le dio solamente prisión domiciliaria. ¿Ellos cuánto tiempo fueron parejas? Aproximadamente un año, seis meses, dos años. ¿Llegaron a vivir juntos también? Sí. ¿Por qué ella vuelve a su casa? Él empezó a vivir acá. Él empezó a vivir acá. Un día llega y nos dice, viene Osvaldo y se va a quedar nomás a dormir porque al día siguiente me va a llevar al trabajo, porque Osvaldo tenía un auto. Y nosotros, ok, está bien. Después, esa una noche se convirtieron en días, en semanas, en meses. Y ahí nosotros empezamos a notar ciertos cambios de Katia. Katia, como muchos de sus amigos le describieron, Katia es un ser de luz. O sea, tenía sus días de impacto de energía y tenía obviamente sus días así donde ella estaba tranquila, ¿verdad? Y esa Katia que nosotros conocíamos, que llegaba, te abrazaba, te daba un beso, comenzaba a bailar del nada, empezaba a cocinar, porque ella amaba a cocinar, empezaron a cambiar. Y ahí es donde yo empecé a notar ciertos cambios de ella que provenían por las cosas que él les decía, ¿verdad? También empezaba a notar eso, sus amigas, sus amigos. Ya habían celos por medio, comentarios indirectas. Y ahora estamos acá. Decías que tu papá, por ejemplo, es de hacer asado los domingos, de compartir en la familia, y él estando acá no compartía con tu papá, contigo. Y sí, papá es muy asadero, ¿verdad? Como todo papá paraguayo. Para nosotros los domingos era un punto donde podíamos estar los tres juntos, ¿verdad? Entonces era tipo toda la mañana preparar el asado, luego sentarnos al mediodío en el transcurso de la tarde y sentarnos a comer el asado, ¿verdad? Ella estaba acá, pero en todo ese proceso de preparar, tomar tereré, estar ahí al lado de la parrilla, ella estaba en su piezo. Y él salía para almorzar, él también salía, y él volvía a entrar. Y le hacía el coso de tipo, vamos a ir a ver una peli. O le hacía un gestito de vamos a entrar ya en la pieza. O sea, en los últimos meses del año pasado era muy limitada ya esa, digamos que, convivencia con ella. Y ahí nosotros decíamos tipo, ¿qué le pasa a nuestra Katy? ¿Qué le pasa a nuestra Moncebra? Y porque ella estaba cambiando, ella se estaba apagando. Y era muy fuerte eso. O sea, ver a una chica así con un ser de luz que estaba siendo opacada por otra persona, por otra persona que era totalmente desconocida para todos nosotros. porque vendía otra cosa, literal. Así que... Ahora la mañana del domingo, qué duro para toda la familia, porque vos escuchaste todo lo que, el ruido, todo lo que sucedía, pero en ningún momento pensaste ni imaginaste que era tu hermana la que estaba siendo atropellada. Sí, ella el sábado, cuando yo le terminé de hacer todas sus muñitas, me dice... Entonces, pero ahora piensa, ella es como que una despedida, ¿verdad? Y me dice... Voy a salir hoy, porque el viernes es su cumpleaños, ¿verdad? Me dice, el viernes no voy a hacer nada por mi cumpleaños. Y yo le digo, ay, no, pero vamos a comer asado de papá rico, ¿verdad? Va a ser viernes. Yo sé que a vos no te gusta que tu cumpleaños caiga viernes, ¿verdad? Y me dice, no, pero vos no entendés, vos no sabés lo que es, usted va a cumplir 21 años y no poder hacer algo grande. Y le digo, no, pero va a haber otros cumpleaños. Y se ríe más ella. Y me dice, yo voy a salir y voy a volver otra vez a casa. Yo voy a volver. Y yo, ok, bueno, está bien, ¿verdad? Y... Y no volvió. O sea, estuvo por entrar en casa, estuvo frente a mi casa, y él le hizo todo eso. ¿Una vecina fue quien te dijo, parece que es tu hermana? Sí, yo no sé si es una vecina o alguien que estaba pasando, pero como les dije, yo estaba tirada acá. Yo estaba tirada acá de miedo. Yo quedaba porque es muy fuerte ver dos autos totalmente destruidos y ver que había un cuerpo ahí, ¿verdad? Y lo primero que yo pensé fue una de las chicas que rondan por acá y se droga y cosas así, ¿verdad? Y yo no me quería acercar. A la segunda vez que me dicen, parece que es tu hermana, yo miro bien y veo su vestidito. Yo conozco todas las ropas de mi hermana, es mi hermana, ¿verdad? Y ahí me levanto y me voy, le miro la mano y sí era mi hermana. Y le miro su uñita y tenía todas las uñitas rotas. Y ahí tipo ya entré en shock porque Katy no era Katy, ya estaba totalmente golpeada de tantas veces que le arrolló el auto. Le hablaste en ese momento, allí te apretó la mano. Sí, yo le agarré su cabeza. Lo primero que hice fue agarrarle su cabecita y le dije, no te vayas a ir de mí. Y apretó mi mano y le dije, me apretó mi mano. Y lo último que me dijo fue, es Osvaldo, es Osvaldo. Y ahí se desvaneció y me soltó su manito. ¿Su último aliento buscó identificar a su hermana? Sí, me dijo así muy despacito y yo estaba tipo, no te vayas a ir de mí. Por favor, te pido, no te vayas a ir de mí. Y ahí me dijo eso y se desvaneció. Ahí papá, con papá intentamos alzarle. Ustedes tipo, me ven que yo soy altita, ella también era muy altita. Y intentamos alzarle y le pusimos allá en la esquina. Y ahí empezamos a pedir socorro que por favor alguien nos ayude. En la zona hay muchos adictos que de repente le conocen a ustedes porque son vecinos de acá. ¿Ellos fueron los que le redujeron finalmente a Osvaldo? Porque se ve que alguien le pega en la ventanilla como para sacarlo del auto y evitar que vuelva a ingresar acá. Sí, no sé si ven luego allá esas son algunas de las personas. Igual estoy agradecida porque el tipo quería correr. El tipo quería correr nomás, era lo único en lo que pensaba, ¿verdad? Y sí, nosotros estábamos acá viviendo ya hace más de 12, 13 años aproximadamente. Tipo desde que comenzó el asentamiento. Y le conocemos a todos los vecinos y todos los vecinos no conocen a nosotros. Ahora, bueno, el pedido de justicia, que caiga todo el peso de la ley. Porque evidentemente la vida de tu hermano lastimosamente se perdió un dolor tremendo para todos. Pero queda esa sed de justicia después de lo que hizo este joven. Lastimosamente uno siempre ve en las noticias y decís, el día que le llega a pasar a un familiar, qué fuerte, ¿verdad? Y estar en este momento es horrible. Como estaba poniendo en mi posteo, con sus fotitos, ¿verdad? Nadie te prepara. Nadie te prepara para una persona que se va de vos. Nadie te prepara porque pasaste casi toda tu vida. Entonces, yo quiero que solo se haga justicia por ella. Por ella y por todas las chicas que están pasando por esto. Que se haga justicia. Era un ser de luz. ¿Es tu hermana mayor o menor? Es mi hermana menor. ¿Son ustedes dos solos? Tengo dos hermanos más. Tengo un hermano de 25 años y tengo una hermanita de 7 meses. ¿Ustedes dos vivían acá? Nosotras vivíamos juntas, sí. Nosotras dos éramos... Nosotras dos. Muchísima fuerza y nuestros pesos. Gracias. Bueno, ahí está el relato de Joana. Entonces, la hermana de Monse, que fue una víctima más, compañeros. Realmente. De un feminicida y de algo que evidentemente se pudo evitar porque ya había una denuncia anterior hecha ante las autoridades y ahí es donde entramos de vuelta a hablar que la orden de restricción prácticamente es en vano porque en la mayoría de los casos termina ocurriendo esto. Sí, sí, realmente, Nata, una pena. Y hasta a uno le da rabia cuando lee alguna resolución judicial donde le dice, prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de cometer otro hecho punible, prohibición de consumir bebida alcohólica, prohibición de portar armas. Pero... Es más... Nadie cumple, nadie controla. Vos sabés, Nata, que el primer intento ya fue intento de feminicidio porque estaba viendo por ahí y para... Sí. La primera vez ya intentó ahorcarla o asfixiarla. ¿Cómo intentó hacer eso? Sí. En ese episodio que decía la hermana. Estrangularla, decía. Sí. Estrangularla con las manos, decía. Y cuando se hizo la denuncia, se caratuló como violencia familiar cuando ella claramente en la denuncia manifestaba que fue un feminicidio en grado de tentativa ya en aquel entonces, el 14 de febrero. Y ahí está nuevamente también la actuación poco eficiente de alguna dependencia policial o fiscal o judicial, inclusive, porque todo se basa en lo que el acta de la comisaría, el acta de la sede policial. Y si en el acta no se hace costar, y muchas veces, porque me ha tocado también de repente encaminar una que otra denuncia, donde el mismo policía te va guiando ya más o menos que lo que él dice nomás hay que adecuar en el acta. Y es tu denuncia. Y es tu denuncia. Y si vos sentiste que estuvo a punto de matarte, porque de hecho estuvo a punto de matarte, eso tiene que radicar en la denuncia. Sí, realmente, pero en varias dependencias policiales ya se dio eso, de que minimizan el hecho, como reciben tantas denuncias por día. Sí, también. Para ella es una transcripción más de una denuncia. A ver, Nata, para más adelante, ¿ella tiene la copia de la primera denuncia? Le voy a pedir, ahora entró nuevamente a su leyenda, pero le vamos a pedir si es que tiene a mano. Vamos a leer esa primera denuncia porque allí puede estar, y no digo que sean ellos, sino cómo se planteó la misma o cómo hicieron plantear a la misma. También. Este era el auto que usó el delincuente, el criminal, ¿verdad? El feminicida. Para más, ni siquiera era su auto. Y ahí está esto que yo siempre digo, y siempre asumo lo que digo, el tipo que golpea a una mujer, y este es el caso, el tipo que garrotea a una mujer, el tipo que amenaza a una mujer, es un potencial feminicida. Y acá, acá está el resultado. Sí. Con la mirada le controlabas a la joven. Sí le dominaba, levantarte de la mesa le decía. Qué fuerte, gracias, Nota. Hasta luego. Gracias.